hola amiguitu, bueno amigos y vamos a jugar a los, no, así no era mi presentación, no, bueno vamos a hacer mi presentación, y buenos a todos, aquí sus amigos son a play66, no pronuncio bien las palabras, y buenos a todos, aquí sus amigos son a play66, bueno amigos vamos a jugar a los juegos del hambre, dirá por qué, porque tengo mucha hambre, jaja, jaja, buen chiste no, jaja, jaja, mentira vamos a entrar al server, abajo en la descripción le dejare el link, no es prácticamente el link, es el, es el, claro el link del servidor pues, te voy a dejar la, no me escuchen, ya no me escuchen, bueno amigos vamos a entrar al server, creo que hay mucha gente jugando, oh mira toda la gente que hay acá, toma a la gente que hay acá, que hay ahí, dice el livebot SG, nunca supe que es eso, pero bueno, bueno, creo que ese es el nombre de server, bueno amigos entra uno, específicamente eso lo que diga ese joy, pero mi país texturas, mi puta país texturas, no me deja ver cual puedo entrar, así que todo tapa, así que tenés suerte de ganar, bueno entramos, entramos a uno, tenemos suerte, jaja, no me acaba bien el mundo, pero no importa, ya no, 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 ya no que hace o la que hace o lo voy a hacer amigos con ellos un amigo que digamos llegamos acá la rica ponte acá vamos 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 corre corre y corre el wila el wila o que corra por los alrededores porque si no vamos a morir que corran por los alrededores vamos a morir si todo así y yo no quiero morir yo quiero vivir porque soy vividos vividos vivido buen hombre hola amigo hola amigo no me vio lo hice la alianza que quiere hacer alianza con él y me mata bueno me lo estamos bien así estamos bien bueno viene la venganza no me acuerdo como se llamaba no me acuerdo como se llamaba que me mato bueno entonces vamos a jugar a otro server no que otro server vamos a seguir jugando los juegos de hambre porque tengo mucha hambre jaja 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 sigue siendo un asco el chiste bueno vamos al server donde esta el server no se no tengo ni idea donde coño esta el server donde coño esta el server no entonces jaja ahí bien entramos hay que esperar un rato que bien porque el otro ni bien ni bien entré empezó ah todo bien vamos a romper esto y donde estan los cofres por acá deben estar los cofres ahí están los cofres donde están los cofres ahí están vamos a romper jaja jaja si me vengo un poco cansado es que recibo levantado ahorita bueno vamos no veo los cofres no veo los cofres en serio no veo los cofres hola amigos hola amigos porque ustedes tienen espada y amandillo no porque ustedes tienen espada y amandillo no o h y de pero vamos a que pregunta todo tu 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 no será un buen rato esto voy a hablar ya audicios hola qué tal hola qué tal hola qué tal voy a hablar hola qué tal estoy grabando ok estoy grabando jaja estoy grabando No, ojalá que no empiece, me lo estoy hablando Vámonos, 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 vámonos Vámonos, agarra el cofre, agarra un cofre, un cofre Ni nada, ni nada, vi una espada, vi una espada Y no la agarré, agarra un puto patalón No, ¿qué es esto? No, ni nada Hola, pura madre Bueno, vámonos nomás así, vámonos nomás así, no importa Somos machotes, ¿y dónde está la puerta? ¿Dónde está la puerta? Tenemos que irnos ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde tenemos que irnos? Hola, amigo, hola, meme Nos vamos, nos vamos rápido Creo que por aquí hay cofres, algunos cofres No se dan de cofres Vamos por acá, vamos por acá Creo que por acá había cofres, pero... Ay, no, yo me junto con él Yo no me junto con él Vamos a otro, vamos a un cofres Vamos a buscar un cofre Creo que no hay por acá Debe haber uno por acá Porque no creo que hagan todo esto porquería por gusto Debe haber por un lugar de acá El tesoro, lo hay Lo hay ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Aún una cama, ¿qué es donde necesito cama? Es un machote Nos lo hagamos acá Vamos a ver, ¿dónde vamos a guardar? Nos lo hagamos acá, sí o sí Necesito un cofre, si tengo un cofre, esto tengo una espada Si no tengo una espada, nunca voy a ganar Nunca lo haré, si no tengo una espada No, porque no me acuerdo que por acá no había espadas Vamos corriendo porque vi a alguien ahí Y yo creo que me va a matar Pero no quiero mares Bueno, vámonos por acá Vámonos por acá Y no te lo tengo con miedo Y el hijo de la gran Me mata No, 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 por favor No tienes ni miedo de venir a matar Que se gusten con ella, que se gusten Que se me echen, que se me echen Me echen, me echen, me echen Vamos por los árboles Vamos por los rayadores de los árboles Vamos por los árboles de los árboles Chicas que me está matando No me voy a quitar nada Allá tú Allá tú, quieres matarme Allá, esto me va a morir Me dice la muerte Me dice la muerte este ¿Por qué coño me quiere matar así? ¿Por qué me quiere matar? Disculpe por estar callado Pero tengo que matar a este huevo No puedo estar feliz Sin matarlo No Hijo de la gran Puta No 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 Jaja Bueno amigos Creo que dejaré aquí el video Si le gustó un like por favor Y le voy a decir a la gente que bebe a mi canal Porque nada Bueno amigos Espero que les guste el video Si les gustó un like por favor Si les gustó un like por favor Y suscribanse por favor a mi canal Chau, chau Y ya está.